Buenos días, estamos en la central de videovigilancia de San Juan de Miraflores precisamente porque el fin de semana han ocurrido tres hechos delictivos terribles que de no haber sido registrados por estas cámaras de seguridad esto habría pasado por alto y los sujetos no estarían, no habrían sido pues capturados quiero que por favor revisemos con detenimiento esas imágenes registradas precisamente por los barristas nosotros vemos ahí un grupo de gente que ingresa sin más ni más a esta avenida Ramón Vargas Machuca vean aquí este sujeto como sin importarle nada pinta la pared de manera vandálica poniendo pues ahí algún nombre, el nombre del grupo y tranquilamente se retire ellos cortan el libre tránsito por la avenida Ramón Vargas sin interesarles nada vean incluso acá hay un, bueno aparentemente es una persona menor de edad que carga un fierro con qué intención, cuál es la intención de estas personas, de estos barristas de llevar el rostro totalmente cubierto vean ustedes acá prácticamente no se le puede identificar a esta persona porque tiene el rostro totalmente cubierto van en una moto, también hay mujeres dentro de este grupo de barristas son aproximadamente unas 30 a 40 personas que sin interesarles nada ingresan a la avenida Ramón Vargas Machuca aproximadamente a las 3 y media de la tarde cargan la banderola de su equipo y se dirigen por esta avenida ellos lo que ha ocurrido aquí es que mientras realizaban esta marcha hacia su estadio para alentar a su equipo han hecho un acto delincuencial, ellos llegando a una esquina precisamente para ingresar hacia la avenida San Juan la que vemos ahorita, es en este trance en el que uno de estos sujetos le arrebata un celular a una jovencita ella realiza rápidamente la denuncia a la policía que venía por la parte de atrás y de inmediato la policía pues que acompañaba únicamente a estos, a esta barra se para ahí en ese momento para tratar de detener al delincuente para que la jovencita lo identifique el policía se ve forzado a realizar disparos al aire para poder amedrentar a estas personas ellos corren despavoridos de un lado a otro y es en este entonces en que la policía continúa realizando y aquí ven, vamos a retroceder un poquito porque en este momento el sujeto que habría robado el celular vean ustedes, ahí corre el policía y ahí alguien lanza el celular el policía afortunadamente logra recuperar el celular de la jovencita que realizó la denuncia pero ya estos sujetos aprovechan ese momento para correr esto ocurrió en San Juan de Miraflores este fin de semana y es un hecho vandálico que gracias a las cámaras de seguridad han podido identificar a estas personas se puede ver el rostro completo de los delincuentes que han estado presentes en ese lugar pero este no es el único suceso, vamos a ver otro hecho que lamentablemente también ocurrió aquí en San Juan de Miraflores y se trata de la agresión a una mujer, vean ustedes como es que dos mujeres están en este momento conversando con un joven él se sienta, aparentemente le piden algo, le piden que se retire de ese lugar ellas están conversando con él y él parece no querer conversar con ellas, parece querer que ellas se vayan se retiren de este lugar, esto ocurrió en la avenida Los Héroes, en el cruce de la avenida Los Héroes y la avenida La Paz y ahí reacciona este sujeto, le tira un puñete, una patada, una serie de agresiones la mujer trata de calmarlo pero nada lo detiene vean ustedes como con total agresividad este sujeto va y patea lanza puñetes, vean ustedes, el puñete que les lanza las patadas, la agresión a estas dos mujeres que estaban siendo registradas precisamente por las cámaras de seguridad va este sujeto y coge una piedra, vean ustedes, dos piedras coge este hombre con la intención de lanzárselas a estas mujeres afortunadamente llegan en ese momento los serenos alertados por las cámaras de seguridad y este sujeto no tiene otra opción que correr del lugar aquí quería hacerles una precisión compañeras, la mujer, las mujeres que han sido víctimas de esta agresión por parte de este sujeto no realizó la denuncia y bueno este sujeto fue capturado y fue llevado a la comisaría pero lamentablemente no se pudo seguir el proceso porque no hay una denuncia vamos a ir con un tercer video que también ocurrió pues aquí en San Juan de Miraflores otro hecho vandálico, vean ustedes, es una persona que está siendo cogoteada por un sujeto y otro hombre de muletas aparentemente discapacitado va y le rebusca los bolsillos vean ustedes como le quita todo lo que tiene, de repente dinero, celular, billetera le quita todo lo que tiene, esto ocurrió en el cruce de la avenida de los héroes y la avenida Torres Paz también, vean ustedes como a vista y paciencia de personas que están aquí trabajando estos sujetos roban, asaltan a esta persona que aparentemente está en estado de ebriedad pasan algunas personas, no pueden hacer nada, solamente ven aquí hay un agente terna que está rondando la zona pero como no ve nada extraño se va de frente sin embargo llega un momento en que ya se hace presente precisamente el personal terna debido a la alerta que le hicieron los serenos enviándole este video pues para que puedan ver quienes efectivamente le robaron, realizaron el asalto fueron estos sujetos que estaban exactamente junto al lado de ellos esto vino ocurriendo en San Juan de Miraflores y precisamente nos encontramos aquí con el alcalde Javier Altamirano para que nos pueda comentar alcalde, nosotros por qué es necesario que los vecinos de San Juan de Miraflores realicen estas denuncias es muy importante que los vecinos realicen este tipo de denuncias porque nosotros queremos seguir implementando cámaras de videovigilancia la única forma en que nosotros podamos tener un mapa del delito es cuando los vecinos realmente realizan las denuncias porque nosotros, yo recibo quejas de los vecinos muchas veces que roban en tal y tal esquina cuando coordino con el comisario para ver qué está pasando lo que muchas veces me muestra el comisario es que no hay ninguna denuncia es importante que los vecinos denuncien yo entiendo que a veces después de ser víctimas de un robo, de un arrebato de repente el celular o la cartera lo que menos quiere es decir a la comisaría pero es parte de nuestra contribución así nos dan herramientas a nosotros los alcaldes para reclamar por más policías, para poder pedir más personal para implementar más cámaras de videovigilancia es importante que denuncien ¿y de qué manera nos ayudan las cámaras de videovigilancia para poder finalmente terminar con la delincuencia? bueno, las cámaras de videovigilancia, como lo verás estas 120 cámaras que hemos instalado es una herramienta fantástica, tecnológica para poder desarticular bandas para poder alertar y poder prevenir también estos casos por ejemplo, en el caso de estos actos vandálicos con las barristas o por ejemplo, en el caso de esta chica que si no hubiera sido por las cámaras de videovigilancia lamentablemente, o el desenlace hubiera sido fatal con un piedrón, imagínate que hubiera sucedido o esta persona que fue robada y las personas se acercan como si no hubiera pasado nada los mismos que lo robaron nosotros inmediatamente hemos enviado el video por whatsapp al personal que estaba ahí han sido identificados y capturados ¿los delincuentes se encontraban ahí mismo en la misma escena? ¿de no haber sido por las cámaras de seguridad? como la persona ha sido cogoteada probablemente por la espalda al final se ve que pierde el conocimiento y no sabe al final ni quién le robó entonces inmediatamente con las cámaras hemos podido capturar a estas personas y que ya con esta prueba fehaciente de las cámaras se le haga un proceso como corresponde pero es importante que se hagan las denuncias y que los vecinos también tributen porque si los vecinos no tributan nosotros no podemos seguir implementando estos sistemas de videovigilancia nosotros en algunos lugares de San Juan seguimos sufriendo el 80% de morosidad lo que significa que cada 100 vecinos solamente 20 pagan y eso no puede ser es súper complicado esta es la importancia compañeras que nos menciona el alcalde de las cámaras de seguridad para poder identificar a los sujetos que realizan actos vandálicos aquí en San Juan de Miraflores si Talía tenemos una consulta para el alcalde Altamirano muy buenos días alcalde usted ha puesto el dedo en la llaga que es el tema del pago de los arbitrios de los impuestos municipales que es sumamente importante el compromiso que tengan los vecinos porque todo lo que usted nos está mostrando es producto del pago del compromiso que tienen los vecinos con su distrito pero hay otro tema que también me gustaría tocar con usted y que ya lo ha tocado por ejemplo el alcalde de San Isidro que es la colaboración que hay con la policía porque la municipalidad puede poner toda esta logística para la seguridad ciudadana pero de repente no cuentan con el personal policial que les permita un acompañamiento a los serenos como es en el caso de San Juan de Miraflores nosotros bueno que soy sincero yo no podría tener quejas estamos trabajando de la mano sabemos que hay un déficit policial es obvio en todo el Perú hay un déficit de policías pero estamos coordinando con el escuadrón verde con el grupo terna y con las comisarías los comisarios están coordinando directamente tenemos el patrullado integrado también que está funcionando y estas evidencias de las cámaras y de la acción policial de la mano con la policía yo te diría que en San Juan de Miraflores está funcionando necesitamos más comisarías evidentemente necesitamos más personal pero estamos haciendo todos los esfuerzos y la policía también está haciendo los esfuerzos para que esto funcione ahora alcalde ¿qué garantías se le pueden ofrecer a los vecinos que desean hacer la denuncia? porque probablemente muchas de esas personas que prácticamente se han adueñado de las esquinas para robar son gente que vive en el mismo barrio entonces yo denuncio a una de las personas que viven por ahí será para que me hagan la vida imposible ¿qué garantías se le puede ofrecer? también un sistema un sistema de whatsapp donde pueden hacer llamar al centro de control y hacer también denuncias anónimas pasar videos en caso de que tengan algún tipo de temor a la represalia y nosotros desde el CODICEC el cual los alcaldes presidimos estamos coordinando directamente con cada una de las comisarías y las comisarías están reportando también los operativos de alto impacto que generan para nosotros de la misma forma oficial a la fiscalía y al poder judicial y ver los resultados de estas personas que cometen delitos y que realmente los delitos sean sancionados es un trabajo que estamos realizando desde el CODICEC de la mano con los comisarios de la mano con la fiscalía y con el poder judicial bueno es importante que los vecinos se involucren y aquella persona que ha sido víctima de un asalto pues tiene que ir a hacer la denuncia porque eso también va a servir de apoyo para que la justicia haga lo suyo porque el problema es que grabamos se les ve el rostro se les detiene pero el día siguiente salen libres ese es el gran problema es justamente eso es lo que no queremos que pase aquí en San Juan lo estamos coordinando de la mano con la policía pero si yo invoco a mis vecinos a dos cosas a que cuando tengan un acto delictivo denuncien y a que también no se olviden de pagar los arbitrios porque no podemos vivir con esta morosidad para seguir implementando este sistema de seguridad entonces han estado funcionando estas medidas coactivas que se han llevado a cabo en los últimos meses porque hay deudores de locales comerciales inclusive que debían una cantidad increíble de años estamos nosotros trabajando con la ejecutividad coactiva bueno son actos que no quisiéramos nosotros realizar pero al final estamos realizando embargo de cuenta inclusive estamos ya a punto de procesos para iniciar remates de bienes inmuebles de los vecinos que no tributan y que tienen estas grandes deudas hechos lamentables porque no debería ser así pero nosotros como autoridades estamos forzados y la ley nos ampara para hacer este tipo de gestión de algún lugar hay que sacar el dinero muchísimas gracias alcalde por este enlace felicitaciones por contar con esta tecnología que permite monitorear las calles de San Juan de Miraflores gracias también Talía por el enlace 7 y 50 seguimos